Las cotorritas de anteojo se distribuyen desde el este de Panamá hasta el centro norte de Colombia. Prefieren bosques claros y están presentes en áreas de cultivo. Se alimentan de semillas de hierbas anuales, de semillas de gran variedad de árboles y de sus frutos, brotes y flores. Con 13 centímetros de envergadura son capaces de poner entre 4 y 7 huevos por internidad. Los machos presentan azul en el rostro a diferencia de las hembras, también en su zona dorsal bajo las alas. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.